¿El pollo favorito de Johnny Max es? Pollo a la brasa. ¿Y el pollo favorito de la mamá de Johnny Max? Pollo a la brasa. ¿Y el pollo favorito de la abuela de Johnny Max? Pollo a la brasa. Johnny Max, ¿cuál es tu huevo favorito? El huevo de la inglesa. ¿El huevo de tu mamá? Huevo frito. ¿Y el huevo de la abuelita? También le gusta la inglesa. Ya se ha puesto a pensar en todas las variedades de pollo y huevo que le gusta a su familia. Los peruanos somos pollívoros. Y somos peruanos. Porque en Chile no se come pollo, dicho sepas. ¿El pollo favorito de la vilcatoma? No puede ser condorito porque condorito es cóndor y no es pollo. El hecho es que hay que distender la situación frenética que tenemos y combater se ha preparado un especial del pollo que ha subido y del huevo que ha bajado. Los peruanos están por las nubes. Pero a nosotros nos afecta con mamas de casa porque a veces el esposo nos da la plata a medida. Esto tiene a las amas de casa aterradas. ¿Cómo no estarlo si el precio en los mercados ya bordea los 10 soles el kilo? Cuando hasta hace poco nada más llegó a costar entre 6 y 7 y en la época más dura de la pandemia bajó hasta 4. Otro problema es que aumenta el precio pero disminuye el tamaño de la presa. Así que cualquier antojo a base de pechuga, pierna o entrepierna tendrá que esperar. El problema es que no sabemos cuánto. Si usted tenía pensado hacer una pollada pro salud, pro deudas o pro bolsillo, tendrá que pensárselo mejor pues ya no le saldrá a cuenta. Si en cambio andaba con la moda fitness y solo comía pechuga a la plancha, también tendrá que aguantar el coche un rato y comerse solo la ensalada. Si un arroz con pollo con su rica e infaltable crema a la huancaina era el antojo del fin de semana, pues tendrá que conformarse con solo el arroz verde. La causa rellena ya no será de pollo, quizás de atún. El ají de gallina ahora sí tendrá que hacerlo de gallina, y no de pollo como siempre lo hacíamos para engañarnos. En las pollerías también la misma crisis. El precio lo han mantenido, pero el margen de ganancia es cada vez menor. Sí, tenemos que mantenerlo porque no podemos subirlo tampoco por la misma competencia que hay. Tenemos que mantener al mismo precio nomás. Quizá por eso es que cuando se trata de comer pollito con papas fritas y ensalada, ahora sale más barato hacerlo en la calle. La demanda de pollo por entero está saliendo más delivery. La explicación que ha dado el Ministerio de Agricultura es que si bien la gente sigue comprando, las avícolas no están produciendo lo suficiente. Por eso lo poco que hay tiene que venderse a precios sobrevalorados. La manera de que ahorita no hay mucho pollo, está escaseando. Por ejemplo, a los domingos a veces no hay pollo. Los mayoritos ese día ellos aprovechan y lo suben un montón. Pero tampoco se ponga triste porque no hay pollo, pero sí huevo. Y bastante. Sea de color blanco, rosado, su precio ha bajado. Por eso se está volviendo el complemento ideal, ya sea frito encima de la rica menestra, como tortilla y mezclado con cualquier verdura que encuentre al fondo del refrigerador. El huevo es también el complemento perfecto de una sopa criolla. Y hasta las puede comer rellenas o a la rusa. Si se quiere saltar la sopa y el segundo e ir directo al postre, con el huevo a tan bajo precio tiene para hacer y comer harto ponche en casa. Ya sabe. Pero la verdad, y esto acá no es broma, ¿no? Para las mamitas, si le quieren dar proteína muy buena a los niñitos, el huevito, que está más barato que el pollito. Un huevito duro, un huevito pasado. Y feliz el chiquito, su huevito frito, su salchihuevo, lo que ustedes quieran. Y ya le hicieron linda. Pero si quieren más variedades para saber qué cosa comer con el pollo, es decir, las verduras, la tortilla, ahí está. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.